Limpia arterias, baja el azúcar y el colesterol de forma rápida. Este remedio natural también te limpia la sangre, también sube las defensas y controla la presión arterial. Es un remedio natural muy bueno, también quita la infección urinaria o el mal de oriné. Un remedio natural bueno y fácil de preparar. Si eres apasionada por los trucos y remedios caseros, escribe la palabra limpiar arterias para saber que te encantan nuestros remedios naturales. Empecemos rápidamente, usaremos el cilantro o culantro, cualquiera de los dos te puede funcionar. En este caso usaré el culantro. Lo bueno de este remedio natural es que los ingredientes los tenemos en nuestra cocina, ya que los usamos siempre a diario. Recuerda lavar todo lo que usamos, lo vamos a picar ya sea el culantro o el cilantro. Rápidamente nuestro otro ingrediente son 6 dientes de ajo, lo pelas y lo picamos. Ahora mismo quiero que coloques tu nombre y me digas tu país para saludarte en el siguiente video y dejarte una flor. Este saludo es para Zoraida Martínez desde Medellín, Colombia. Para Lucy Cotto desde Babaoyo, Ecuador. Y para Ana Victoria Baez Pérez desde España. El ajo es un diurético natural, el cual ayuda a eliminar el exceso de agua y sodio en el cuerpo. Esto lo hace por medio de los riñones. Rápidamente nuestro otro ingrediente es el perejil. Usaremos un manojo así como este tamaño. El perejil es un gran depurador. Limpia riñones, la sangre, el hígado. Y cuando tenemos todos estos órganos limpios y sanos, toda la piel se ve hermosa, el cabello crece y las uñas también. El siguiente paso es agregar en una olla el culantro o el cilantro, cualquiera de los dos que hayas usado. Y también colocas el perejil. Y le vamos a añadir 4 tazas de agua, lo que equivale a un litro de agua. Lo colocamos en la estufa y le ponemos a hervir durante 15 minutos. Este remedio natural disminuye el riesgo de desarrollar células dañinas y efectos cardiovasculares. Además, ayuda mucho a las arterias y a las venas. Apenas se está hirviendo, apagamos y bajamos de la estufa. El paso a seguir es agregarle el ajo picado o machacado. Seguido a esto lo tapamos por unos 10 minutos. Este remedio natural también regula la presión arterial y nos ayuda a tener una mejor circulación sanguínea. Esto es gracias al potasio que tienen sus ingredientes. Pasados los 10 minutos colamos y le estaremos agregando el jugo de un limón. Como te dije, son ingredientes fáciles y sencillos de conseguir, pero con beneficios increíbles que favorecen a todo el cuerpo. Importante, las informaciones expuestas en este video tienen el único propósito de educar. Y no pretenden sustituir el diagnóstico o consejo de un médico. Esto lo vas a tomar de la forma como te guste, ya sea tibio, caliente, frío o al clima. Vas a tomar 3 veces al día, antes del desayuno, después del almuerzo y luego después de la cena. En caso de tomarlo para la infección urinaria o mal de orine, lo tomas durante 7 días, aunque los síntomas hayan desaparecido. Y para el resto de las condiciones, lo vas a tomar por 4 semanas o hasta que veas que obtengas los resultados deseados. Espero que este remedio natural les sirva de mucha ayuda. Que Dios me los guarde y me los proteja a todos.